El pasado domingo se realizó la cuarta y última fecha del cereal del mes de agosto que organiza el promotor de ciclismo deportivo, Ángel Gómez, el cual se le domina Summer Spring 2016. El campeonato se realizó durante los cuatro domingos del mes de agosto, siendo cuatro fechas puntuables, las cuales dominó Jonathan Reyes, que finalmente sería el campeón. Las carreras se realizaron en el circuito que se encuentra atrás de Ciudad Administrativa, y que de manera definitiva, Jonathan Reyes del equipo Diana Bailón, con 47 puntos en la primera fecha, 36 en la segunda, 39 en la tercera y 20 en la última fecha, en segundo lugar, se ubicó a Noar Fuentes de Cuevas Custom, quien dejó a su compañero Óscar Ramírez en la tercera posición. En la segunda fuerza, se consagró Salvador Flores del equipo Chocolates Mayordomo, seguido por Alberto Bailón, y en tercer puesto, José Méndez. Cabe destacar que se premiaron los primeros tres lugares de ambas categorías con dinero en efectivo. Para MDM Deportes, Jair Toledo.